¿Te moviste? Puta madre, lo hicimos bien Espera, ¿qué es hetero? No sé ¿Por qué no nos moví? Yo no sé, pero yo no me moví ¿Por qué no nos moví? Yo tampoco me moví Yo no sé qué, pero yo no me moví Como que está mal eso, ¿no? Yo creo que sí Yo no me moví Dame a buscar A ver, busca, busca Espera tú